El hecho de que haya un grupo de personas que voluntariamente, porque creen en la unión, estén aquí, cada semana reuniéndose, sacando casos, sacando problemas que no tienen nada que ver con ellos, que se podrían ir al cine, ir a su casa y irse por ahí de juerga sin tener que ver con ninguno de los problemas, pero están ahí y se involucran como si fuera un problema de ellos. Y eso no lo he encontrado en ningún sitio. Y cuando se lo cuentas a la gente, la gente no se lo cree. Que si yo he podido con esto, se puede con todo. No sabéis lo que tenía, lo que me ofrecían y lo que he conseguido. Si he podido yo, se puede con todo. Son tan mezquinos los banqueros, la banca, las multinacionales, las grandes empresas y chillo y grito para que me oigan los vecinos, son tan mezquinos que a nivel contable no quieren perder un mes más de negativo en su balance de cuentas. Es decir, si la compañera se va antes del día 1 de agosto, les va a caer un recibo encima de la hipoteca, que no van a poder, que no, que se van a tener que comer con patatas. Sus balances contables son los de siempre. Es el máximo beneficio al mínimo coste posible. Y su balance de pérdidas es si ganaba 8, el año que viene tengo que ganar 9. Y si gano 7, no he ganado 7, he perdido 1. Esa es la maquinaria diabólica del capitalismo. Y eso no se puede gestionar. Eso no se puede humanizar. La única salida que tenemos los trabajadores y trabajadoras es, como han dicho los compañeros y compañeras, es la unión de la clase trabajadora. Tenemos que ser como el documental aquel que dio antes de ayer de las hormigas. Las hormigas, cada una tiene su vida. Pero se juntan y crean una superestructura, crean un cuerpo. Y ese cuerpo es invencible. Pueden matar hormigas, las pueden chafar, pueden venir los hormigueros y comerse unas cuantas. Pero va a sobrevivir la colonia. Nosotros tenemos que ser como hormigas, unidos por nuestros intereses comunes. Que no son otros que la defensa intransigente de los derechos de los trabajadores. Y quien nos hable de ciudadanos, quien nos hable de conciliar con la clase dominante, nos engaña. Hoy hemos conseguido una cosa. Bueno, ayer la compañera Silvia consiguió una cosa. Pero no la consiguió la compañera Silvia. No la ha conseguido ni el Uri, ni el Marc, ni el Alex, ni la Pepi, ni el Pau, ni el Didac, ni la Antonia, ni la Conchi. Se ha conseguido porque tenían pánico, pánico, a que volviésemos a dar la brasa en la oficina y les denunciásemos como lo que son. Unas miserables ratas capitalistas que han de desaparecer del mapa humano de la sociedad. Es el camino. Y ya pueden venir otros. Pueden venir quien quiera. Y lo digo exultante porque hoy es la demostración de que tenemos razón. Nadie, absolutamente nadie le daba la solución a Silvia. Y nadie, absolutamente nadie le daba a Antonia. Antonia no, y lo digo ya, se confirma que Antonia no va a perder la casa. Se va a quedar en su casa. Y va desesperado el director de morosidad para que Antonia firme, para poder seguir de vacaciones tranquilos, el Consejo de Administración de Cataluña-Caixa. Nos tienen terror. Y si nos ven y os escuchan, que nos ven y os escuchen. Tenéis terror. Y vamos a sembrar, en el sentido positivo, Barcelona de camisetas rojas de la Asamblea, que no van a ser de la Asamblea San Martín. Van a ser del movimiento al pueblo. Un movimiento que os va a llevar a la tumba de la historia. Os va a llevar del sitio donde nunca debíais haber salido, capitalistas. De la penumbra, de las caracumbas de la historia. Porque vamos a crear el mundo nuevo. Y no cabe la menor duda de que lo haremos. Tardaremos más, tardaremos menos. Pero lo haremos.